Bueno, vamos a ver Es que se queda mucho tiempo ahí Corre, corre, corre Y llegamos al otro lado Este pedazo sí, no sé si lo logre pasar Uy, uy, uy Ah Allá van a estar Ay ¿Cómo se puede correr? Porque está corriendo a 20 cuadros Ay 24 cuadros Ni idea Esperemos que salga La siguiente Olía La cuestión es que una vez pase Se activa Ay, no Voy para acá Ay Otra vez Intentémoslo una vez más Ay Si se pone que es fácil Listo Acá viene Acá viene Acá viene Acá viene Listo Lo logramos Está la primera Vamos a esperar Listo Ya 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 Uy Llegando un poquito un poquito más Uy Uy Lleg 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 Apareciendo Medio ¿Por qué hay tanto lag? ¿Por qué hay tanto lag? Esta primera parte pasada Listo, segunda parte ¿Por qué hay tanto lag? ¿Por qué hay tanto lag? Veamos que pase otra vez Ya Me salvé Me salvé Me salvé Ja Ya Listo Llegamos Este es medio ¿Por dónde hay que ir? Por acá Se cae Ya no se que Ah Casi 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 Uy Lleg ¿Qué pasa con ese lag? Rápido Listo Superado ¿Por qué la estupenda? No tengo ni idea Esa me va a dar pregunta ¿Por qué es el lag? ¿Por qué se va? Para disparar el suelo No lo deje ¿Vos? No lo deje Por acá ¿Vos? No lo deje hecho tan largo o no sé así que ay no cuántos niveles eran no lo hemos hecho antes bien pero bueno no rebota hacia atrás estamos en difícil donde estará en donde será que podemos hacer ya lo pudimos pasar lo que pasó que pasó ahí vamos a ver si logramos pasar este en realidad en este punto por qué no donde estará la solución no no voy a saltar ya sé dónde estamos como afanados un poquito por lo que viene ya hemos llegado más lejos pero ahora qué pasó no ya sé dónde pero estamos a 20 cuadros no puede ser excelente ahora por arriba listo intentemos otra vez a equipe le pasa que le pasa No Es pedacito Me está costando más de lo que quisiera No No había podido pasar Pero bueno Tranquilo, tranquilo Vamos a pasar No Calma Ten la calma Y que la ignoro Estres 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 Ay Esas cosas de parkour Ay no Casi, casi Tenemos que Porque tendría que volverme ahí Porque Aquí A ver ¿Qué podemos hacer? Es que no es No es No es No es No es Excelente ya va llegando, listo ahí vamos, que se quedan atascados un poquito estamos listos, porque nos dan la escopeta, no tengo ni idea ay, pero porque se devuelve vamos, tú puedes ay, 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 casi, 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 si ya lo tenemos cerca cerca, cerca no, porque se devuelve ahí porque se devuelve ahí vamos, tú puedes hasta que se rindieron ay, llegué ay, no esto es por donde es, por arriba esto es por arriba no vamos a ver, es que está difícil, tiene que uno saltar ay, sí, se abre ahí vamos, no, ahí está, ahí está listo, lo logramos, uh, eso está bien vamos, por acá, creo que se rompió el nivel a ver, pareciera y por qué no me deja pasar a ver si alcanza a saltar, pero no sé qué le pasó acá no, 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 no hay forma de pasar por ahí eso es raro no me voy a pasar por acá y tenemos que llegar hasta allá, pero qué supone que no haría o no hay, allá vamos a pasar por debajo como agachado, ok, listo listo listo, lo logramos bueno, entonces acá es saltar por este lado ah, un poco mejor uff, puede ser que está un poquito complicado para salir ahí si ni el contenido eso uff uff ah, no tenemos algo uff 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 ya está un poquito más largo más complicado pasarlo la verdad es que no se alcanza acá cualquier error que cometamos estamos fritos, fritos como el juego se pertiene a la tormenta muy bien, tres horas cuando sale la siguiente el sistema de desaparición por decirlo de alguna manera a ver, a ver ya uff no es que ya está en difícil y ya se pone mucho más complicado pasarlo si te equivocas acá estás frito reapareciendo cuantos niveles serán no errores, errores darponce ya, 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 ya ah uy, qué pasó ahí no 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 pues bueno rendimos ya ay el bendito banco está chido el mapa para que pero pasar este está super complicado super complicado pasarlo me imagino que se puede pasar pero está en esa parte difícil el mapa ay como atascarse ahí ya lo concupertí algo por qué atasco que venga pues tiene el el alquilado no sé el puño se 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 si no lo han jugado hemos sido destruidos otra vez que bonito que bonito vamos a dejarlo hasta acá si porque ya 18 minutos ya es mucho 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 tiempo entonces vamos a dejarlo hasta acá espero ¡Suscríbete al canal!